Ni un peso a las organizaciones campesinas les repite el presidente López Obrador Nada de chantajes, se quedaron fuera del presupuesto mientras la 4T esté vigente en México Pero antes de arrancar te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Mecanso Ganso Y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero en la descripción del video Y aquí abajo te dejo el enlace Esta es una buena comparativa de lo que está ocurriendo en América Latina Los movimientos sociales, no hay que perder de vista Que hay una movilización de miles de personas en las calles de las capitales de los países Lo vimos en Ecuador para quitar esa política que el FMI estaba intentando Lo seguimos viendo ahorita actualmente en Chile Contra los modelos neoliberales, contra el gobierno ultraderechista de Sebastián Piñera Que ha detenido a más de 20 mil personas, que hay muchos heridos Que en fin, hay una represión brutal El pueblo se está movilizando en las calles para que se vaya a Piñera Y estamos viendo una masiva movilización en las calles en Bolivia Para que regrese Evo Morales Están los videos, las redes sociales Han servido de mucho porque los medios de comunicación están totalmente ocultando Lo que ocurre en Bolivia Totalmente, o sea, entregadísimos al sistema económico Que impera en la gran mayoría del mundo Y bueno, las redes son las que han lucido En estos tiempos asiagos para Bolivia Y ahí tenemos que están demandando miles y miles de indígenas Que están llegando a la capital boliviana Que están bajando del alto Que se están manifestando en las principales ciudades Diciendo que regrese Evo Para que vean la diferencia Cuando se gobierna bien Cuando se gobierna con sentido social La gente se moviliza para Bueno, para ayudarte Para respaldarte Y cuando se gobierna mal Se gobierna para las oligarquías La gente se moviliza para que te largues Antorcha Campesina sigue llorando Bueno Aquiles Córdoba Morán Líder del movimiento de Antorcha Amenazó al presidente Que de no cumplir sus obligaciones Afectarán el país Hasta ser escuchados Verdaderamente Unos rapaces Estos líderes En la mañanera de este viernes 15 de noviembre El presidente López Obrador Les estaba dejando Muy claro A los líderes Como este tipo de Antorcha Campesina Ni un peso ¿Qué ocurre? Ya las organizaciones campesinas Movilizaron gente Evidentemente A la gente a la que Les prometen apoyos Y les dicen que hay que ir a bloquear Entonces movilizaron gente Para ir a bloquear en San Lázaro A hacer bloqueos Porque se va a discutir el presupuesto Se iba a votar este viernes Este fin Este semana Ya no Se dejó para el 20 de noviembre El día que se va a hacer El voto del presupuesto De egresos 2020 ¿Qué quieren estos líderes campesinos? Bueno Hay que tenerlo muy claro Porque ellos están diciendo No, es que vamos a paralizar el país Esto se va a poner Pero terrible O sea México de cabeza No, ya se acaba el mundo Según ellos Porque van a hacer bloqueos Y manifestaciones Y cuantas cosas ¿Cuál era lo que? ¿Qué era lo que ocurría? Hay que tenerlo muy claro Ocurría Que el gobierno Autorizaba En el presupuesto Partidas Y en esas partidas Ya se contemplaban Los moches Los sobornos La corrupción Entonces decían A ver Van ahí Van Por poner un ejemplo así A ver Ahí van 100 millones Para tal proyecto Pero el proyecto En realidad Venía costando 70 Y los proyectos Las bolsas de proyectos Le decían A ver Tú Antorcha Tú tanto Tú Codú Tantos proyectos Tú fulano Tantos proyectos Entonces Hay 500 millones Para Antorcha 500 para Codú Entonces ahí formaban La bolsa 5 mil millones Entonces el presupuesto Aparecía Proyectos sociales No sé qué cosa Y se terciaba En realidad Las organizaciones Decían ¿Para quién iban? Claro La organización decía Vamos a repartir 100 millones De pesos Pero ve 30 vienen para acá Para líder Y los otros 70 Pues van para los intermediarios El caso es que A los campesinos Les venían llegando 20, 30 millones A las organizaciones Sociales A la gente La base Le llegaba Menos de la mitad Todo se quedaba arriba En corrupción ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Se acabó Se acabó El relajo Vamos a entregar Los apoyos De manera directa Y se está haciendo así Entonces en la maionera Él daba una larga explicación Que es muy bueno Que la vean En la de este viernes 15 De cómo se están entregando Ahora los apoyos De manera directa Y les advertía Ni un peso O sea Ni aunque lo intente Vamos a garantizarles Que se puedan manifestar Brinquen Pataleen Hagan lo que ustedes quieran Dinero No va a volver a haber Y qué bueno Que sea así Alumnos del CONALEP Llegaron a la NASA Tras ganar Concurso de robótica Qué bueno Estas noticias Siempre son buenas Se pierden Dentro del marasmo Político Y de discusión Que hay Porque ya saben Ustedes que los conservadores Están un día así Y otro también Mañana y noche Madrugada Mediodía A la hora que sea Encima Critica y critica Y critica Diciendo todo lo que ellos No hicieron Evidentemente Y una de las cosas Que no hicieron Era apoyar a los jóvenes Apoyar a los jóvenes Y ahora en este gobierno Se les está dando su beca A los muchachos En la preparatoria También en las universidades Pero a los jóvenes De educación media superior En las prepas Se les está apoyando Ahora para que sigan estudiando Para que compren En sus libros Hay un esfuerzo Que hace el gobierno Para este Evidentemente Es una obligación Pero antes no lo hacían Ahora se hace el esfuerzo De recortar muchos gastos Muchas cosas Que tienen que ver Ojo Con lujos Con excesos No gastos sociales Y se recortó Todo eso en salarios En prestaciones En bonos Que se daban En guar En guaruras En guarros En todo eso Y ahora se les está dando A los muchachos Y los muchachos Están respondiendo Que bueno Muy buena Noticia Este viernes Estaban sacando Una encuesta Otra más De que Andrés Manuel Ya se derrumbó Que la gente No lo apoya Que no lo quieren Que está próximo A irse Ya saben Siempre hay que estar Muy al pendiente De esto Porque pues Va a seguir Y el que esté distraído El que no tenga claro Cómo es la lucha O sea Ahí tenemos Lo que pasó en Bolivia O sea Son rapaces La derecha Radical La ultraderecha Conservadora Son personas Con mucha violencia Sin ningún respeto Por la vida humana Son minorías Son minorías Evidentemente Racistas Eso hay que decirlo También Pero bueno Se apoyan En medidas Este Como el ejército Como la policía Y la única manera Es que el pueblo Este siempre atento Que no deje pasar Absolutamente nada Y que tampoco Se crea Este tipo de encuestas Este tipo de cosas Porque el país Se va de las manos En un instante Tú le dejas La mínima rendija A los conservadores Y por ahí se meten Entonces No hay que andar Este creyendo Que ya Ni creyendo Este Los sondeos De la prensa conservadora La prensa fifí De siempre Y tampoco aquellos Que vienen Y te dicen Este Que te Nacho ha sido Muy insistente En eso No Esos que De pronto Se visten De un halo De izquierda Y de pronto Te vienen Así No es que Andrés Manuel Será que ya Está bajando Tú crees que Andrés Manuel Está bajando Tú como ves Andrés Manuel Porque ya siembran La duda Y ya cuando Siembras la duda Ya es muy difícil Este La gente se pone A pensar Y da vueltas Y vueltas Y no Por eso este tipo De respaldos Son buenos Él ama A México Su objetivo Claro es Rescatarlo De las garras De los corruptos Saqueadores Que quieren regresar Y en manos de ustedes Está Si regresan Ustedes son los que deciden Si los saqueadores Regresan Nadie más Renuncian Cuatro consejeras A la CNDH En protesta Por elección De Rosario Piedra Bueno Este tipo De renuncias Se van a dar El punto es Lo decía el presidente ¿Dónde estaban? O sea ¿Cuál era Su protesta? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba Aquella furia? En los momentos En los que más Se necesitaban El presidente decía Ni sabía Que había un consejo Consultivo Pues Para acabar pronto Y si La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Tenía un consejo Consultivo Pero el presidente Sostiene Que eran los mismos De siempre Los mismos Que se protegían Unos a otros Y de pronto Uno pasaba A ser visitador Y el visitador O a la titularidad De la CNDH O a tal área Etcétera Entre todos Iban y venían Y todo Y si no Iban al consejo Finalmente Era el mismo asunto Y la misma protección A los gobiernos Neoliberales A los últimos 40 años Que vimos Sendas Violaciones A los Derechos Humanos No había Consejo Consultivo Ahora si ya Ya rescataste La CNDH Ahora si ya Hay consejo Consultivo Están Este Ya se perdió La autonomía Están secuestrando La CNDH Y todo eso Pues ahí está Pues así Lo vamos a seguir viendo La golpista Janine Áñez Actriz Perdón Advierte Que ahora Es que Se me vino De pronto Que la sacaron Ahí en una tremenda Actuación ¿Verdad? Pero bueno Eso no lo vamos a comentar Aquí Que hará una presentación Diplomática En contra de AMLO Porque Evo Morales Aviva El asunto Que está ocurriendo Allá Desde México Entonces hicieron Hicieron una protesta Y pum Ya le sacaron Ahí Tau Teng Le sacaron Un comunicado A la Secretaría De Relaciones Exteriores Diciendo Que Evo Morales Tiene su libertad De expresión Garantizada Mientras está En México Que aquí No hay Absolutamente Nada Que obligue A Evo A quedarse callado Pero obviamente Los golpistas El punto es Y lo vuelvo a insistir Ellos Los golpistas Son una Impresionante Minoría En Bolivia Una minoría Son muy rapaces Son muy violentos Si por ellos fuera Desaparecerían Del mapa Evo Morales Como lo quisieron hacer Tenían a Evo Cercado El gobierno mexicano Mandó un avión Para rescatar a Evo Y ya en el aeropuerto Estuvieron a punto De echarle el guante A Evo Morales Y fue un general Mexicano Que acaba de ser Ascendido Recientemente A general Pero no porque Rescatar a Evo Sino porque ya había Hecho su trámite Él Desde principios de año Hay que tenerlo claro Fue que se les enfrentó A los militares De Bolivia Se les impuso Y logró sacar A Evo Pero así Prácticamente Tipo película Tipo película De Netflix Fue que sacaron A Evo Porque lo han agarrado Evo ahorita Ya habría muerto En un enfrentamiento Se habría suicidado Se habría colgado Lo que usted quiera Y mande Ya habría ocurrido Porque no lo quiere En vivo Porque mientras Él respire Evo va a ser La voz de la mayoría En Bolivia Esa es la realidad Ya lo van a inhabilitar No quieren que regrese Lo van a meter preso Y no quieren que hable Porque mientras Él hable La gente en Bolivia Va a estar Muy activa Exigiendo que haya Un gobierno verdadero Que lo represente Y claro Se enojan con México Porque México Lo rescató Le salvó la vida Y México Lo deja que hable Pero vean Tengan para que aprendan Dejen a aquel No se va a callar Evo Si quieres anunciar Tus productos Servicios Aplicaciones En el canal Del Chapucero O el Chapucero USA Envíe un Whatsapp A este número telefónico O un correo electrónico A esta dirección